El nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal responde a una reforma constitucional que requiere de un cambio cultural en la manera en que se aproximan al sistema penal los servidores públicos, los usuarios y la ciudadanía. En Michoacán, el nuevo sistema se sustenta en reformas a normas estatales que modifican procedimientos, funciones y responsabilidades del sistema penal que transitará de uno inquisitivo mixto a uno acusatorio adversarial oral. Y para su correcta implementación se requiere de modificaciones e intervenciones en diferentes ámbitos como capacitación, estadística, informática, gestión, planeación, difusión e infraestructura. En cuanto a infraestructura, en Michoacán se trabaja de tal manera que los principios del nuevo sistema sean materializados en las construcciones que albergarán las diferentes etapas de un proceso penal, es decir, la arquitectura de muchos de los espacios se ha enfocado en traducir la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, la igualdad entre las partes y la inmediación a los espacios en los que se desarrollarán los procedimientos y particularmente las audiencias del sistema penal. Esta manera de abordaje se denomina arquitectura judicial y ha venido desarrollándose en el mundo y en México de tal manera que los espacios que alojan los servicios de justicia sean pensados ex profeso para que quienes habitan permanentemente estos lugares, es decir, los operadores del sistema, cuenten con espacios funcionales para el desarrollo de sus múltiples actividades, además de que quienes formen parte de un proceso cuenten con espacios de calma en medio de la tensión que puede implicar un proceso penal. La acústica, la calidad lumínica y los flujos peatonales son elementos que se ponderan, de tal manera que los espacios impacten en la experiencia sensitiva de las personas. El Poder Judicial de Michoacán está dando los pasos para iniciar en febrero de 2013 con la implementación del nuevo sistema en la primera región y es por eso que trabaja en la construcción y adecuación de espacios para la realización de las etapas de un proceso penal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Poder Judicial de Michoacán impulsa el establecimiento del nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal en el Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.